Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Ignacia Antonia y este es un nuevo video. Como podrán ver en el título del día de hoy, ha llegado un momento muy especial. Ponerme unas uñas enormes. Bueno, y bueno, estoy aprovechando de que me tengo que ir a cambiar las uñas, ya están estas feitas, o sea, no, no están feas, pero como que ya se me levantan y todo eso. Entonces vamos a ir ahora, ahora ya, 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 a ponerme esas uñas gigantes para estar 24 horas con ellas. Y bueno, sí, no me he maquillado, no tengo ni una gota de maquillaje, nada, literal, no me he echado nada en la cara. Porque quiero que maquillarme sea parte del reto, entonces voy a esperar a ponerme las uñas y después me vengo a maquillar. Porque después vamos a ir a ver una película. ¿Cómo voy a agarrar las capritas? No tengo idea. ¿Cómo me va a mirar la gente? Peor aún, pero no importa. ¡Vamos! ¡Chao! Mi mamá me deja y se va. Es su alta traición. Bueno, vengo a visitarnos donde la Cati. Por si acaso, si quieres saber quién es la que me hace las uñas, vayas a seguirla aquí para ver todo lo que hace. ¿Estás bien, bien? ¿Qué vamos a hacer hoy? No sé. ¿Qué vamos a hacer hoy? No sé. Llega ché y después se ponen de moda estas uñas. Entonces viene así. Le estoy ganando a Paloma Mami. Paloma Mami, si estás viendo esto, tengo las uñas más grandes que tú. Ya estamos casi casi Terminando el proceso De las uñas La verdad ya tengo miedo porque como que Me he intentado peinar y me gusta Es como No se como me va a maquillar Yo creo que fue una pésima idea dejar el maquillaje Para después debería haberme maquillado Ya les quiero contar algo Están aquí Que supongo que las personas que se han hecho las uñas Saben que uno tiene que meter esto Pero mis uñas no caben Estas cuatro cabeles Esta queda afuera Entonces vamos a tener que ingeniarnosla Para que mis uñas quepan Oh se ve como un fibro De aquí abajo Hemos finalizado Este es el resultado Me hice ahí un detalle Bueno este fue el trabajo de la Katy Katy te vengo a ver mañana Vamos a ver Que hacemos con esto Ya llegué a mi casa Tengo las uñas Así que vamos a partir con este 24 horas Son las 7 y media Así que vamos a partir La verdad es que Fue un mal auto Fue bastante Fue complicado Y ahora me voy a maquillar Así que amor Tiene que pasar Me las quiero sacar Sí Me tengo que echar crema en la cara Pero como me va a echar crema así Oye pero no Esto no te debería ayudar Ya mira Solo lo necesito Que ¿Qué? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué asco? Uy ¿Por qué? Ahí está listo ¿Cuánto miedo? ¡Oh! 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 ¡Ay Dios! Lo estoy congueta ¿Ah! ¿Me da tan ayuda? Ten cuidado con tu ojo Ten cuidado con tu ojo ¡Listo! ¡Oh! ¡Me dolió! ¿Cómo voy a ir a comer? No tengo idea ¡Me rajue la cara! ¡Au! ¿Dónde están mis polvos? estoy esperando que se me salga una uña oye se ve fluoreciente mira fluoreciente eso es eso listo ayúdame si, se la va a cascar en esto espera, espera, espera no, no, saca eso, saca, saca clipe no, no hagas eso, mira lo que hiciste se nota que no tiene idea de maquillaje bueno, la verdad esto esta super mega extra complicado me intenté maquillarme rasguñó unas mil veces y salió horrible pero bueno el maquillaje no quedó tan mal me volví a pintarme los labios y la verdad es que justo hoy elegí un body para ponerme y claramente tuve que ir al baño y fue una pésima idea si que ahora me voy a poner mi labial me puedes grabar me voy a poner mi labial oh no me eché la uña de labial a ver me hace bien labial listo y ahora nos vamos al avance de miel y les quiero contar que se me hace bastante difícil tengo que abrir y cerrar la puerta porque miren esto así que vamos a ver como lo hacemos espera, espera, espera ay ya muy bien pero vamos a ver que hacer no estaba grabando mira esta recién grabando no no cuéntalo que paso yo quería grabarme poniéndome el labial y mi hermano no grabó no ah si mentira si grabé no no papá que opinas de mis uñas no tomo en cuenta empezamos vamos a hacerlo vamos lo marqué lo marqué no fue un desafío para Iglesia Antonia está mucho frío y yo estoy aquí con mis super espinadios espérate quedate afuera no que es pesado y quiere que todo lo haga yo con mis uñas nuevas no importa yo acepto el desafío porque yo soy Iglesia Antonia y yo puedo lograr y ahora vamos a buscar a mi novia a ver que dice de mis super uñas vamos llegando al cine y la verdad estoy un poquito preocupada ahí está el experte lo siento no te quería pegar qué opinas de esto qué opinas de esto no me gusta te hago cariño en el pelo quiero saber cómo voy a ir al baño ahora fui al baño ya y fue muy difícil no quiero pensar no te vas a tocar no me lavé me la pusiste mira Ignacia y M ¿quién es el M? ah tú pobre ah yo bueno la verdad es que no puedo hacer nada con esto entonces como que siento que con la uña va a ser super complicado no puedo hacer cualquier cosa pero estamos pero estamos venimos a ver Toy Story ah ah literal le dije el peor día pase de este reto literal no podía haber escogido un día muy tranquilo en mi casa así ahora la pregunta es cómo va a comer cabritas vamos a pasar a la sala y no puedo desguardar mi celular quiero que me de cabritas porque quiero ver cómo voy a tomar las cabritas quiero ver si puedo hacerle así y como engancharle y que salga una cámara te la quitar todo te la quitar el teléfono y la cámara ay no mi cámara no no me acaes bueno adiós cámara nos vemos en dos horas terminamos de ver la película me la quitaron la cámara y me quitaron el celular no se me puede grabar nada y literal mis manos parecían como una especie de tenedor extraño intentando agarrar cabritas y comer fue algo difícil la gente me miraba muy raro pero primera prueba pasada ahora nos vamos voy a mostrarles cómo abro la puerta del auto porque la verdad es que es bastante difícil y no puedo cerrarla no puedo cerrar la puerta entonces mi novio me va a ayudar a cerrar la puerta yo la hago yo la hago yo la hago por eso estoy de acá voy a intentar comer este gas que no se si ustedes saben lo que un gas bueno un gas es como un churrasco pero como un pan de completo vamos a intentar comerlo ahora oye le agrego el nivel extra por cada pude está moviéndonos ayúdote no, no, no tengo que hacerlo yo solo ay mierd el pan esta caliente tengo pa' yo en la uña que rico lo tengo, lo tengo, lo tengo ahi está pano todo tengo la uña Esta es cortina Tengo técnica ya para abrir la puerta Aunque no la hayan visto Me voy a intentar sacar todas estas cosas Así que lo primero es el plazo Voy a hablar más despacio porque es tarde Y mi familia también quiere dormir Los collares Tengo una boca Esto está complicado Lo más que Me puse pijama No me sacó el maquillaje Pero no, lo pienso de acá No me lo pienso de acá Así que ahora me voy a dormir Veamos que nos espera mañana Buenas noches No hay nadie en mi pieza Solo para que lo sepan porque escuchan un ruido raro ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Buenos días Me voy a bañar Tú no hay nadie en mi pieza El maquillaje Por el pan El maquillaje Pero te doy Especialmente El maquillaje El maquillaje El maquillaje El maquillaje ¡Suscríbete al canal! 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 Que es muy difícil. No sé cómo hay gente que tiene las uñas así de largas. No sé cómo la persona que tiene el recorte de las uñas largas vive. Pero fue una buena experiencia. Igual pude hacer cosas. No lo recomiendo, no lo hagan en casa. Así que eso. Muchas gracias a todos por acompañarme en estas 24 horas con las uñas largas. Si les gustó este video denle like, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Y nos estamos viendo en la próxima ocasión. Coméntenme qué otro 24 horas les gustaría que hicieran.